Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 16, que no vi nos enfrentamos a los brasileños, mis amigos los brasileños. Esta vez me tocó darle al camino 5, el nodo global que pusieron era el de villanos, y pues vaya sorpresa, casi me muero contra ese doctor extraño. Y tenía suicidas, de hecho bastantes de los enemigos en esta alianza desplegaban con suicidas, me imagino se dieron cuenta que iban contra nosotros y decidieron no gastar runas en desplegar. Y pues bueno, aquí el doctor extraño consiguió su segundo poder, entonces pues obviamente lo sé eludir, por eso ya no cuequé, pero me tardé mucho al momento de hacer el timing para eludir. Y me terminó agarrando el segundo golpe del segundo poder, y yo así de que, ahhh, mierda, me costó 2 o 3 orbes, creo si no me equivoco. Y yo así de, ahhh, bueno, pues ya ni modo, vamos a darle a este Mr. Sinister, este Mr. Sinister la verdad sí se complica en este nodo. He hecho mejores peleas contra él, al final sí se me complicó este cabrón, porque pues aparte tiene nodo global de villanos, si te golpea en defensa activa la penetración, y pues la neta te quita bastante vida, como 4 o 5% de vida por cada golpe que te dé en defensa. Y pues bueno, ese segundo gancho se me liberó y pues dije, uff, ojalá y me tire el primer poder. Afortunadamente fue generoso el Mr. Sinister y apenas tenía el poder, lo tiró y pues alcancé a eludirlo. Entonces ahorita ya nada más estaba yo pendiente de tratar de hacerle parada y poder golpearlo con golpe débil para que no perdiera tanta vida, porque como pues no tengo ventaja de clase, pues este, no, me fui en esa onda, estuvo trágico, eh, al final, por eso casi me muero en ese. Pero sí, como no tengo ventaja de clase, el dolor me hace más daño, entonces, ah, ni modo, estábamos comenzando muy mal esta guerra. Por lo pronto no había muerto, pero había gastado bastantes orbes, ya había gastado que si 5 o 6, creo más o menos. Entonces estaba yo un poco preocupado, porque pues todavía me faltaban unas cuantas peleas un poco tediosas también. Y pues bueno, me tocaba darle esta araña sigilosa, entonces, eh, sabía que aquí no tenía que cometer ningún error. Eh, podía, podía, podía golpearme, porque pues bueno, la, eludirle a la araña, el Stealth Spidey, la, la verdad sí es difícil. Eh, no es tan sencillo eludirlo con Quake, porque, eh, tiene doble, doble golpe, eh, tanto al, al principio como al final. Eh, en total su combo es de 7 golpes, ustedes lo conocen, y en realidad para poder eludir un golpe, un doble golpe de un luchador, no es tan sencillo con Quake. Si lo vas a eludir de, de, que no lo haga la conmoción, o sea, la habilidad de Quake, sino que lo hagas tú con la destreza, sí se complica un poco la verdad. Tienes que extenderte un poco más, eh, como que a esperar, no, no sabría decir exactamente cuánto tiempo, eh, pero sí tienes que esperar un poco para moverte hacia atrás, para que no te llegue a golpear su segundo golpe. Afortunadamente con araña estoy más que acostumbrado, el que todavía se me dificulta un poco es Silver Surfer, que luego lo vamos a ver en otra pelea, en esta guerra. Y pues ahora me tocaba en la sección 2, el camino 4, en el que si le aplicas desventajas, consiguen más acopio de poder en los enemigos, y pues tenían suicidas, entonces tenía yo que estar seguro de no golpearlo, o que no se me saliera un gancho por equivocación con la Quake, porque si no iban a generar bastante poder. Y pues bueno, ya estamos matando prácticamente a esta Spider-Wen, no nos está dando ningún problema, lo bueno, lo bueno, porque, uff, si me llega a golpear, me puede llegar a matar, y más que tiene suicidas. Que de hecho, hablando de suicidas, diablos, chavos, diablos, esta siguiente pelea que viene, ya fue hace como una hora, empezamos a movernos, de hecho, vean, ahí faltaba una hora 38 minutos. Nada más activé potenciador de furia, porque pues ya la guerra estaba ganada, no importaba si moría ni nada. Y pues bueno, vean, la verdad, al inicio intenté empezar la pelea con la conmoción para ver si podía anularle lo que es el ability accuracy, que le reduzco la precisión de habilidades con la conmoción, pero no funcionó, aún así no pude negarle lo que es el acopio de poder al mordo, y pues bueno, tenía ya casi sus tres barras de poder, intenté eludir lo máximo para que me tirara su segundo poder, no quiso. Y pues bueno, anulé afortunadamente el segundo acopio de poder, pero una vez terminó, dije pues ojalá no me tire ese segundo poder, y si me lo tira, pues bueno, tengo 77% de vida, y vean, tenía 77% de vida, chavos, 77% de vida, yo igual, estoy igual que ustedes, y ustedes se quedaron así y dije, no mames, como madre hizo un crítico de casi 23k de vida ese mordo, yo igual, me quedé igual de anonadado que ustedes, me quedé, sin palabras, la verdad, yo dije, o sea, dije pues bueno, ya no voy a poder negarle que utilice su segundo poder, vamos a comérnoslo, ya iba a terminar la conmoción, dije pues no creo que me mate, la verdad, o sea, a lo mucho me quito un 50% de vida, sobrevivo, ¿no? Pero vaya sorpresa que me llevé, chavos, y otra muerte, creo que es la segunda de la temporada, ¿no? Si no me equivoco, corríjame si estoy equivocado, y pues sí, qué lástima, qué lástima, me dolió mucho, no tanto el que haya muerto, sino los orbes que estaba yo gastando, porque, ¡ah! Fueron bastantitos, de por sí, en la primera sección no tuve una muy buena participación, o sea, no tuve, bueno, las peleas sí, las terminé haciendo bien, pero pues terminé perdiendo bastante vida, y pues todavía me faltaba darle a dos subjefes después de esto, de este nodo, igual, el otro que era la Domino, y pues bueno, tenía yo que no morir, la fortuna que tenía yo era que en esta guerra traje la sinergia de Nick Fury con Deadpool, entonces, eso me ayudó, me ayudó a recuperar vida, por eso nada más me echó un orbesito, y órale, vamos recio sin curarnos al full, porque pues no podíamos permitirnos, y sí, pues ya básicamente a esta Domino, ya saben que con Quake cae fácil, siempre y cuando puedas eludirle, tal vez ustedes estén preguntando alguna cosilla por allá, no lo voy a decir, tal vez si alguno se da cuenta, si alguno se da cuenta acerca de esta pelea, chavos, déjenoslo en los comentarios, ¿qué vende raro Quake contra esta Domino en este nodo? Déjenlo en los comentarios si lo saben, y les voy a darme en corazón al que esté correcto, chavos, y pues sí, no nos dio ningún problema esa muchachona, y ahora vámonos, vámonos contra la medusa ahora, anteriormente me morí, bueno, en la temporada pasada me morí en este nodo, utilizando creo que a Corvus, ¿no? o fue a, no, sí, fue a Corvus, creo que lo utilicé, y me dio un putazo con su segundo poder, ¿no? y me terminó quitando toda la vida, entonces, a esta muchachona la verdad que le tengo un respeto que ni se imaginan, así que cada vez que peleo contra ella en este nodo, lo hago con cuidado, ¿eh? y pues con Quake y lo bueno que estoy súper acostumbrado, ya teníamos nuestra vida al 100% gracias a la exigencia de Nick Fury con Deadpool, y pues bueno, ya la tenemos a la mitad de vida, en 40 segundos, a pesar de no estar potenciado pues prácticamente con nada, nada más del potenciador de 30 runas de furia, una equivocación ahí, se me fue el gancho, yo últimamente la verdad estoy fallando mucho con los ganchos, no sé qué pasa, a lo mejor estoy perdiendo, empezando a perder mucho el timing, como ahorita estoy, casi no estoy utilizando a Quake más que en guerra, pues prácticamente, pues a lo mejor me estoy desacostumbrando, no sé, estoy pues obviamente pasando en mis otras cuentas, mis actos 6.4 y así, abismos y todo eso, entonces ahí casi nunca uso a Quake, o sea, es prácticamente distinto a los luchadores, y pues bueno, tal vez eso me esté afectando, pero pues bueno, no es excusa, si me llego a morir es por tonto, y pues bueno, no nos dio ningún problema esa medusita, y nos tocaba darle a este Silver Surfer, este Silver Surfer ya saben que igual, su tabla, cuando hace su quinto golpe, te tira la tabla de surf, y eso es un doble golpe, hay veces que sí logro eludirlo, pero trato, trato de que cuando me hace su doble golpe, yo tenga cargado mi gancho, porque si tengo cargado el gancho, automáticamente la habilidad de Quake elude por completo la tabla de surf, sin embargo, no es tan fácil predecirlo, porque pues obviamente se complica, y por eso es que me ven fallando luego, de hecho ahí fallé el segundo golpe, y creo que luego nuevamente lo vuelvo a fallar ahorita en la siguiente, el chiste es que perdí bastantita vida, ahorita estaba bien chilling yo, cuando de repente empezó a golpearme, casi casi dos de cada tres, me golpeaba su tabla de surf, imagínate, y tenía yo la demolición de desventaja, y me la renovaba, no hombre, tenía 55% de vida, él tenía su furia activada, su robustez, dije no mames, ya estoy 39% de vida, el 18 no creo que me dé tiempo, porque como es inmune a todas las desventajas, es más difícil poder cargar tantas cargas de terremoto y hacerle bastante daño, afortunadamente ya lo teníamos a 1% de vida, dije Pepe concéntrate, ponte abusado, no puedes morir otra vez en esta guerra, y dije bueno bloqueé ahí, dije ni modo, vamos a darle, y boom, se murió, al final terminé recuperando como 5% de vida por las desventajas de demolición, y uff, vaya que la sufrí, parece que no, pero sufrí en esa pelea chavos, ustedes saben que yo no suelo perder vida cuando utilizo a Quake, y cuando pierdo es porque estoy sufriendo, la verdad, una muy buena defensa de los brasileños, no por nada están en Master y están hasta arriba, están casi, casi, casi por el top 3, pero, pues desgraciadamente solo puede haber un ganador, empezaron, bueno, desde que empezaron a desplegar los enemigos, se ve que se rindieron, ni modo, no podemos hacer nada al respecto, nosotros vamos por todas las guerras, a menos que ya sea la última y tengamos bastante desventaja del segundo lugar, o tercer lugar y así, pues obviamente dependiendo del enemigo, pues decidimos darles el gane, la victoria a ellos, porque pues ya ven que hay algunas alianzas en las que, la verdad, no más no se los damos, porque no se lo merecen, y, pues bueno amigos, esa fue toda mi participación, díganme qué tal les pareció esta guerra, lo sé, a mis, a mis pequeños, haters que están por ahí diciendo que, las peleas con Quake son aburridas, lo siento mucho amigos, lo siento mucho, lo siento mucho la verdad, una disculpa por no poder, eh, mostrarles peleas que no sean con Quake, pero, desgraciadamente, al nivel en el que me encuentro en, en la alianza, pues cada, cada persona, tipo, en nuestro grupo, tiene, luchadores específicos, en los que tiene que llevar, yo puedo que tenga Corvus, de hecho tengo a Corvus, pero casi ya no lo uso, por, por el nodo de villanos, que igual afecta mucho a Corvus, porque no, igual Corvus luego bloquea ataques, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Quake es una luchadora, que contrarresta mucho, los nodos de villanos, los nodos de Flow, eh, en sí, imagínense, no utilizar a Quake en guerra, podría significar, eh, dar más bajas de lo normal, imagínense, por, por grupo, tenemos entre 3 a 4 personas, que utilizan a Quake al 100%, y imagínense, prácticamente el 50% de nuestra alianza, lleva a Quake en guerra, o sea, y algunos otros llevan a la Trinidad de Ghost, o algunos otros llevan tipo Trinidad de Omega Red, o, sí, mayormente esos son los equipos, entonces, eh, yo soy de los, de las personas que utilizan a Quake, y pues ni modo, chavos, eh, una disculpa por mostrarles este tipo de videos, pero, eh, si quiero mantenerme, obviamente, hasta la cima, tenemos que jugar con la cabeza, y, pues, ni modo, chavos, así que, disfruten los videos, disfrútenlos, eh, y, pues, ya saben, que si les gustó este video, pueden dejar su like, amigos, suscribirse si no se han suscrito, y activar la campanita, para que YouTube les avise cada que yo suba videos, y, pues sí, dígame, dígame, chavos, qué tal les pareció, y si saben lo del secretito de la Domino, ahí déjenlo en los comentarios, ¿sale? Nos estamos viendo, amigos, tengan un excelente domingo, pásenla bien con su familia, y cuídense mucho, cuídense mucho, en general, pues ya ven que está lo del coronavirus, no salgan si no es necesario, y, pues, nos estamos viendo, amigos, ¿sale? Cuídense mucho, bye. ¿sale? ¿sale? ¿sale?